Que todo, todo, todo lo puede, que todo lo puede No quieres venderle ya mucho en este atributo porque si no, no me va a dar tiempo Para lo que viene después no me instante Pero sencillamente te lo digo así Omnipotente quiere decir que todo lo puede Hermano Fernando, Satanás es poderoso Amén Tiana, Tia Esther, Satanás es poderoso Amén Si, es poderoso Nuestro Dios no es poderoso No me he confundido Satanás es poderoso Pero nuestro Dios no es poderoso Luis, no es poderoso nuestro Dios Que nadie saque las piedras de bolsillo para pesearle Que nadie me diga la tema Espérate un poquito Que ya veo gente que ha hecho Que ha puesto ya tuvecillo fundido Satanás tiene poder si Nuestro Dios no tiene poder Nuestro Dios tiene todo el poder Satanás tiene todo el poder Satanás tiene todo el poder Pero nuestro Dios es No me respondas No me respondas Tienes alguien que no se convierte en tu casa No me respondas No me respondas Déjame decirte Para el momento de tu hermano y a tu hermana Para el momento de fe Para el momento de fe ¿Vale? Y ahora dice lo de su profundo de tu corazón Y le recuerda Que Dios es un impotente Que Dios es un impotente Y para él Para él Todo es posible Amén Así llegamos a la conclusión Que nuestro Dios Sigue a Dios Por derecho No porque se haya puesto una placa Soy Dios No por derecho Es verdad Sacragas no es Dios Porque no tiene derecho Pero nuestro Dios Y que es Dios Y quiero Con el permiso del pastor Que la iglesia predique contigo ¿Por qué Dios es Dios? Porque ¿Qué tiene? Nuestras atributos De la divinidad ¿De la divinidad? ¿Cuáles son? Omnipotencia 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 Omnisciencia Y omnipotencia Dios es Dios Por derecho Pucha Amén Amén Saben Ya acabo Ya voy a acabar Miren Hay que tener un equilibrio Con Satanás Ni se le puede subestimar Ni se le puede ignorar Ni tampoco Se le puede exaltar En demasía No se le puede subestimar Pero tampoco Se le puede exaltar En demasía Y hoy en día Nuestro pueblo No peca Por subestimar A Satanás Hoy en día Nuestro pueblo Peca Por exaltar En demasía A Satanás Hoy en día Nuestro pueblo Peca Por exaltar ¿Por qué las cosas ¿Por qué las cosas te van tan mal? Dios no sabe Que lo escuché Dios no sabe Que escuché Es lo que no me lo invento Le decía ¿Sabes por qué las cosas te van tan mal? Porque oras mucho Como oras mucho Y des la Biblia Y vas todos los días al culto Satanás se vende contigo Y mira lo que te está agarreando Mi corazón se conquistaba Pero así hay gente ¿Sabes que hay gente En medio de las iglesias Que no quiere consagrarse Porque tiene miedo A los palos del diablo? Porque crees Si me esco sabro El diablo me asustará El diablo se levantará Contra mí Pero yo hoy vengo a decirte Que no exaltes En demasía al diablo Miren La Biblia dice Aunque demonios Se levanten como ríos Jehová El Espíritu de Jehová Plantará bandera Escuche No te despeigas ahora Por favor Aunque demonios Se levanten como ríos El Espíritu de Jehová Plantará bandera Dice la Biblia Pero saben En el original hebreo No hay comas Escuchen En el original hebreo No hay comas No hay comas En el original hebreo Y en la traducción A la lengua castellana Se exaltó En demasía al diablo Y se le puso una coma Donde no se bebía La coma se puso Aunque se levanten demonios Como ríos Coma Esa fue la traducción Al castellano Exaltaron En demasía al diablo Y pusieron una coma Donde no debían Que demonios Se levanten como ríos Coma El Espíritu de Jehová Plantará bandera Es una traducción Es una traducción Errónea Equívoca Porque el hebreo original No lo dice Miro Para hacer Para hacer Para frasera Lo dice No lo dice De esa manera El original hebreo Lo dice así Dice Aunque se levanten Demonios Dice Como ríos El Espíritu de Jehová Plantará bandera Lo vuelvo a repetir Y ahora Te lo traduzco El original hebreo dice Aunque se levanten Demonios Coma Aunque no hay coma Diablo Y no te imagines Al diablo Como un torrente De agua Sobre tu vida No El diablo Cuando quiere Atormentar A uno de los Escogidos de Dios Viene Como una gota De agua Viene como Una gota De agua Y la traducción Hebrea Lo traduce De esa manera El diablo Viene como Una gota De agua Pero atención Pero atención Pero el Espíritu De Jehová Como río Plantará bandera Igual está La Soraya Y viene Satanás Con una gota De agua Que no es un río ¿A nadie? Que no es un río Como una gota De agua Viene Satanás Donde la Soraya Y le dice Esto es Soraya Esto es Soraya Y yo me imagino El Espíritu de Jehová El Espíritu de Jehová Dice Ay Que ha venido Satanás Con una gota De agua A molestar A mi hijita A mi pequeñita O lo haré ¿A la Soraya? Entonces Satanás Con una gota De agua Donde la Soraya Pero el Espíritu De Jehová Como un río ¡Aleluya! 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 Como ríos Vendrán Tu socorro El Espíritu Me quedó A favor A favor ¡Aleluya! ¡Aleluya! Cierto hombre Cierto hombre Estaba haciendo Una campaña evangélica Era muy fuerte El poder de Dios Llevaba varios días Evangelizando Milagros Señales Prodigios En cierta noche Se va a dormir Y en el hotel Dice que estaba durmiendo Dice que entra Una oleada de aire Escuchen Entra una oleada de aire Dice que Se despertó Y cuando me desperté Pude sentir Como tinieblas Agonía Tristeza Toda una mezcla De cosas negativas Dice este hombre Sirvo de Dios Y Dios discerní Que era el hombre fuerte De esa ciudad Que había venido A atormentarme Pero dice Que se levantó De la cama Este hombre Y dijo Espíritu inmundo Soy siervo de Dios Te reprendo Te echo fuera De esta habitación En el nombre de Jesús Cuenta este hombre Que la mala presencia Se fue De la habitación Inclusive cuenta Que las cortinas De la ventana Que estaban abiertas Se movieron Como que algo Había pasado por ahí Pero cuenta Ese hombre Que cuando entró La mala presencia A su cuarto A su habitación Le había movido Inclusive Este demonio Le había movido La cama Y se lo había puesto Al borde de la ventana Y él dice Yo creo que La intención De este demonio Era tirarme Por la ventana Pero cuando Me levanté Loche fuera Me di cuenta Que la cama Movida por el demonio No estaba en su lugar Y él había echado Fuera el demonio De la habitación Pero viendo la cama Fuera de su sitio Dijo Soy Este siervo Dijo Soy un siervo De Dios Y tengo autoridad Se asomó Por la ventana Y le dijo Espíritu El mundo